... ...es curioso y es un fenómeno que bueno, que de alguna de las maneras... ...pues la gente, yo supongo que puede venir a verlo tranquilamente... ...y que aquí pues están bien acogidos y eso... ...y bueno, detrás de una curiosidad, otra que van apareciendo aquí en el pueblo. La tecnología que emplearon hace 4.000 años los habitantes de aquí... ...para realizar esta puerta solar, sí que la veo una cosa importante. Las pinturas se descubrieron en finales del 94... ...y en el 95 realizamos un estudio bajo la dirección del profesor Antonio Beltrán. En las pinturas aparecen representados dos hornacinas... ...muy similares a la que aparecen los peñascos por los que pasa el sol... ...aparece también un hombre con cabeza de ciervo, una especie de chamán... ...asociado a dos elementos circulares que podrían ser astros. Y nosotros planteamos que podría ser un santuario... ...en relación con los astros y a modo de hornacinas donde celebrar esos ritos. Miguel de Iribets, un aficionado al río Martín, a la astronomía... ...que además es de Lérida, que venía por el río Martín... ...pues detectó el fenómeno y nos lo comunicó. Durante dos años hicimos el seguimiento y comprobamos que se producía... ...explicadamente en los equinoccios, tanto en primavera... ...la entrada de primavera como la entrada del otoño. Nosotros tenemos un campo que vamos a coger olivas... ...y hemos pasado muchísimas veces por ahí, por una senta que hay. Claro, el verlo, normalmente tú ves un agujero y que pasa por ahí el sol... ...tú quieres, pero el mero hecho de que tenga más importancia, más relevancia... ...para lo que son las pinturas rupestres y esto, nadie lo sabía, vamos... ...ni yo, ni ninguno, ni mi suegro que ya era muy mayor y eso... ...nadie lo sabía de que estaba eso ahí. Si realmente se puede considerar prehistórico, por elementos comparativos... ...con las pinturas rupestres que tienen las pinturas, en torno a los 4.000... ...4.500 años, sería el santuario prehistórico solar... ...hay otros santuarios que se consideran prehistóricos... ...de hecho, todo el río Martín es un gran santuario... ...donde acudirían de comarcas diferentes a celebrar ritos, creencias... ...y lo manifestaban en las pinturas rupestres, con bailes, danzas... ...diferentes ritos, diferentes chamanes representados... ...pero este, en relación con los astros y con el sol... ...pues sería el más antiguo que conocemos. ¡Gracias! 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 ... ...